Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante a nuestro país. Porque cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Cuando hay corrupción, no alcanza para nada el presupuesto, porque se queda en unas cuantas manos. Y para poder hacer algo, todavía después de que se roban el dinero, aumentan los impuestos. Gracias. 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 Gracias.